Y autoridades regionales y municipales del estado de Miranda han entregado insumos médicos, equipos de bioseguridad y medicamentos, además de materiales de rehabilitación para la infraestructura del Ambulatorio Rural de Machurucuto, ubicado en el municipio Pedro Gual. Estamos con mucho esfuerzo comprando algunos insumos entre el alcalde y el gobernador para fortalecer aquí la atención primaria, porque ustedes dan una atención primaria, que es la primera línea de batalla, medirle la saturación, medirle la presión a la gente, estabilizarla, porque este esfuerzo es poco para lo que ustedes hacen. Vamos arriesgando la vida, todos los que están aquí, para salvar la vida de los niños. Entre los insumos médicos entregados al ente de salud, destacaron nebulizador, estetoscopio, glucómetro y materiales de construcción que beneficiarán a toda la comunidad del sector. Todos los días el primer mensaje que yo recibo, lo recibo del camarada Héctor Rodríguez preguntándome cómo está el municipio, qué necesita, qué hay que resolver. De hecho, muestra de ello esto. Cosas por resolver, que vamos resolviendo en el camino. Héctor, como siempre, uno de los gobernadores que más ha venido a Pedro Gual, pero sobre todo un gobernador que está preocupado. Quiero agradecerle porque gracias a él, gracias al esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres, podemos decir que en Pedro Gual la pandemia está controlada. Y el tipo está dispuesto al usar, a batallar para salvar el río hasta el día en que sea necesario. El secretario de Seguridad y Paz Ciudadana, José García Pinto, también acompañó al alcalde del municipio, Pedro Gual, Elbert Vivas, a una galería de imágenes que realizaron los niños de la comunidad para la prevención del COVID-19.